Vamos a escuchar. Cualquier dictamen que se hiciera tendría una naturaleza académica estrictamente, pero carecería totalmente de obligatoriedad, de vinculatoriedad de tipo jurídico. No sería vinculatorio un dictamen porque no hay una facultad de resolver esto por parte del tribunal universitario. Pero cualquier modificación, y esto lo digo con conocimiento de causa, hasta hace poco tiempo era yo director general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y la invalidación de un título solo puede tener efecto por una resolución de carácter judicial. Y una resolución judicial tiene que tener fundamento en normas objetivas jurídicas de aplicación general, no de validez interna en la universidad, ni menos aún cuando esas normas son más recientes. Así es que ni siquiera podría pensarse jurídicamente en que pierda validez un título que fue correctamente emitido hace 35 años. Otro aspecto muy importante es que la tesis es un requisito de procedibilidad, llamémosle a decir, es un requisito previo a la presentación del examen. La tesis no es el acto constitutivo de la obtención del título profesional. Lo que otorga el título profesional es la aprobación de los sinodales en un proceso de examen profesional. Bueno, pues aquí un propio exabogado que participó en la UNAM habla de que esto es pan y circo, lo acaban de escuchar ustedes, mi querida familia, que no les digan, que no les cuenten mentiras. Y eso de que la UNAM va a investigar para quitarle el título es mentira, ya lo escuchamos, todo tiene que ser a través de una orden judicial. Es decir, el mismo poder judicial debería o debe de quitarle, en todo caso, el poder o el derecho de decir que es licenciada y con ello quitarla a la Suprema Corte. Algo que, bueno, repito, no va a suceder. A todas luces es un montaje. La ministra ya se ha estado defendiendo e inclusive publicó lo siguiente y vamos a leer. Yasmín Esquivel puso su posicionamiento, ministra Yasmín Esquivel lo puso aquí en redes sociales sobre su supuesto plagio de su proyecto. Ningún terminante o categóricamente los señalamientos hechos respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura que han circulado en redes sociales es verdad, ¿no? Y ella pone punto por punto, si quieren verlo más a detalle, déjenme quito de pantalla. Inclusive, Fernández Noroña lo retuiteó antes de poner en su lugar al hijo de Felipe Calderón. Y lo estamos viendo aquí, ¿no? ¿Qué pone como punto número uno? Mi tesis, que aquí pone como que el título, es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde el 85, repito. O sea, qué casualidad que apenas lo encontraron. Un año antes de la tesis similar se realiza como una tesina, como un trabajo previo y alguien tuvo que haber encontrado en todo caso que era un plagio y repito, no pasó así. Mi tesis de licenciatura es original, como lo ha calificado y he dado mi testimonio a través de diversos documentos, donde salió la maestra que firmó la tesis, donde han salido ciertos abogados a respaldarla. Ninguno de los académicos participó en el proceso de elaboración de mi tesis, ni la que la suscribe. Fuimos contactados para corroborar y, bueno, pues ahí hablo un poquito del tema de su carrera. La UNAM ha abierto un proceso de revisión, lo cual me parece una acción adecuada para que se defina y se analice con base a la legislación universitaria. Es decir, aún cuando ella sabe, porque digo, ella es jurista, ella debe de saber las leyes siendo ministra, que realmente la UNAM no tiene la facultad, pero ahorita quieren hacer pan y circo, el que nada debe, nada teme. Si la UNAM quiere abrir un proceso, que lo abra, que investigue, que revise, que desempolve todas las tesis desde el ochenta y tantos para atrás o para adelante, para donde ellos quieran. Pero yo aquí hiciera un llamado. Si vamos a desempolvar cosas, pues vamos desempolvando los actos de corrupción como el del FOAPROA. Vamos desempolvando los priistas que ordenaron arrebatarle vidas a jóvenes en sexenios priistas. Vamos desempolvando la caída del sistema. O sea, si vamos a desempolvar, vamos a desempolvar las cosas bien, ¿no? No hay que andarnos ahí con medias tintas. Como punto número cinco puso Yasmina Esquivel. O sea, ella está denunciando ahorita que ellos fueron, es decir, Carlos Loret y toda esa gente, ellos copiaron y pegaron su tesis, la publicaron en otra persona, se inventaron el nombre de alguien o agarraron a alguien ahí, este, que encontraron en el INE, porque son muy dados a hacer eso, digo, si son capaces de que personas que ya no viven voten con tal de fraudear, que no sean capaces de inventarse una persona así, que repito, no ha salido a defenderse o decir que le estén causando un agravio. Es decir, nadie sabe quién es la persona a la que supuestamente habrían plagiado. Número seis. Es evidente que el objetivo de esta difamación es intervenir en un proceso que le compete únicamente a las ministras, de los ministros, como es, bueno, el tema de la presidencia de la Suprema Corte. Número siete. Extraña que a lo largo de mi trayectoria de más de 40 años como juzgadora y servidora pública, nunca se me haya esgrimado este señalamiento, este falaz argumento, ni cuando ejercí como magistraria agraria, ni cuando fui presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en la Ciudad de México. Ahora, punto número ocho. Por todo lo anterior, tengo la obligación de denunciar públicamente este intento de extorsión a base de mentiras y difamaciones. Es decir, que ella también va a demandar. Agradezco la muestra de solidaridad como punto número diez. Nueve, perdón. Y como punto número diez, siempre he buscado la consolidación de un poder judicial de la federación más eficiente, moderno e independiente respecto a los poderes fácticos. Por ello, continuaré luchando por consolidar un verdadero Estado de Derecho y el próximo 2 de enero buscaré con mi propuesta que por primera vez en la historia de nuestro país la Suprema Corte sea presidida por una mujer. Le duela quien le duela y con las mentiras que esta oposición traiga me voy a enfrentar. Pues bueno, ahí está la respuesta de Yasmín Esquivel, mi querida familia. Pero ahora vamos a escuchar lo que dijo Fernández Noroña. Después de que el hijo de Felipe Calderón, que no le da vergüenza tener a un padre corrupto, ratero, quita vidas, también con problemas de autocontrol, vicioso, que también ahí anda con otras señoras en Qatar en lugar de que ande con su mamá. Discúlpenme con todo respeto, pero eso no es sentir, no es digno. Yo no me gustaría tener a alguien así como padre fuchi fuchi, que se vaya del diablo y que regrese Jesús, como diría el presidente Andrés Manuel, cuando se le aparece el Baester Gordillo. ¡Gracias!